La acreditación de dos matanceros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias como delegados directos al Duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas representa un reconocimiento al trabajo y consagración de la juventud cubana. En la Escuela Militar Camilo Sin Fuegos de Matanzas, única de su tipo designada para la elección de un delegado directo, resultó elegida la joven graviela de la caridad Fundora Barreto. Sentar a todos los camelitos que yo creo que es algo grande, que todavía no lo ha servido así, pero como que me siento orgullosa de poder tener la oportunidad de asistir a ese congreso. En empresa constructora militar número 4 de Matanzas, considerada la mejor de su tipo en el país, seleccionaron por sus méritos al joven ingeniero Dariel Hernández Cotto. Es una gran importancia y una gran responsabilidad, debido a que esta empresa cuenta con muchos jóvenes, con perspectiva, con jóvenes con mucha calidad. Estos niveles son muy grandes y esta empresa tiene muchos resultados. En los actos presididos por los miembros del Comité Central, el jefe de la Dirección Política de la FARC, General de División Víctor Rojo Ramos, el jefe del Ejército Central, General de División Andrés González Brito, y la primera secretaria del Partido Matanzas, Suseli Morfa González, junto a otros oficiales, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Cuadros Políticos y el Gobierno en el Territorio, fueron reconocidos los jóvenes que integraron la candidatura al Magnoevento. Con la entrega de carnés a nuevos miembros de la vanguardia juvenil cubana y el reconocimiento a los resultados de trabajo, fueron acreditados los dos representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Matanzas como delegados directos al Duodécimo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. En Matanzas, Ángel Rodríguez y Karel Ricardo Roque, Canal Cubano de Noticias.